¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Curiosamente, un laboratorio de ideas para explorar en casa. En la experiencia de hoy, viajaremos a la Luna. ¿Y saben cómo llegaremos hasta allí? Utilizando potentes cohetes que nos permitan vencer la gravedad terrestre. ¡Bien! Bueno, para construir nuestro cohete vamos a necesitar un sorbete, un tramo de danza o de hilo, un globo, cinta adhesiva, un tubo de cartón, lápices de colores, una tapa de una cacerola, papel blanco y tijeras. Bueno, lo primero que vamos a hacer es fijar nuestro objetivo, o sea, la Luna. Para esto vamos a utilizar la tapa de la cacerola y la vamos a ubicar sobre el papel blanco. Utilizando el lápiz, vamos a dibujar el contorno de la tapa sobre el papel, de esta manera. Una vez que tenemos el círculo dibujado, vamos a recortarlo con las tijeras. Entonces, recortamos. Bien, y una vez que tenemos el círculo ya recortado, ahora vamos a dibujar la cara de la Luna con sus cráteres y con sus valles. Yo ya la dibujé y a mí me quedó así. Bien, ahora que tenemos nuestra Luna ya dibujada, la vamos a pegar con un poco de cinta adhesiva contra la pared. Ahora vamos a construir nuestro cohete. Utilizando el tubo, pintamos y decoramos el cohete usando nuestra imaginación. Yo ya dibujé cómo quiero que sea mi cohete. Para unirlo al tubo vamos a usar cinta adhesiva, de esta manera. Pegamos de un lado, giramos el papel y con dos pedacitos más de cinta terminamos de unirlo. Entonces mi cohete me quedó de esta manera. Lo siguiente es hacer el mecanismo de propulsión para el despegue. Para esto vamos a pasar el tramo de tanza o de hilo a través del sorbete. Ahora, lo siguiente que hacemos es pegar con cinta adhesiva el globo al sorbete. Vamos a necesitar poca cinta y lo hacemos de esta manera. Bien, una vez que tenemos pegado el globo al sorbete, vamos a pegar nuestro cohete, nuestro tubo de cartón, también con cinta adhesiva. Dejamos el sorbete sobresalga un poco por atrás. Bien, entonces nos queda de esta manera. Bueno, hemos cometido un error porque nuestro globo quedó apuntando hacia este lado. Y tiene que quedar hacia el otro lado, si no, no vamos a poder despegar. Por lo tanto, sacamos el globo y lo volvemos a colocar. Ahora sí, nuestro globo está listo y el cohete puede despegar tranquilamente. Ahora, escogemos nuestro sitio de alunizaje y pegamos con cinta adhesiva el extremo de la tanza o del hilo. Vamos a alunizar. Ahí. Una vez hecho esto, tensamos el hilo hasta nuestro lugar de despegue. Una vez hecho esto, inflamos el globo y sostenemos el pico para que no se escape el aire. Ya está todo listo para nuestro despegue. Solo falta la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Nice. Nuestro consejo para las mentes curiosas de hoy es que para hacer una buena observación hay que tener un buen registro. Es por eso que siempre está bueno tener acompañado de un cuadernito y de un lápiz. Ahora, a investigar el mundo entero. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Intentenlo en su casa y nos envían los resultados. No se olviden de darle me gusta, de compartir y de suscribirse al canal de Planetario de la Universidad de La Plata. Así ven los próximos experimentos. Hasta la próxima.